¿Qué hacía Ignacio allí, padre? No es verdad, no es verdad. Ignacio no se ahogó. Usted tiene que estar equivocado. ¿Qué pasa con Ignacio? Parece que sufrió un ataque. En estos momentos no sabría decirte su verdadera condición. Tienes que venirte ya, Valeria. Padre, le suplico por el amor de Dios que rece, que rece que a Ignacio no le pase nada, que no se muere. Se lo suplico. ¿Qué pasa con Ignacio? Por Dios, dime qué pasa. Ignacio está en la discora. Casi se ahoga. Le dio una crisis. Yo tengo que ir para allá. Yo voy contigo, mi hija. No, no, no. Adoración, vamos a hacer una cosa. Tú haces una maleta ligera con mi ropa, la ropa de Ignacio, mientras yo llamo al doctor González. Sí, claro, claro. Vamos. Y entonces fue allí donde la enredé. La incriminamos, señora, para sacarnos ese paquete de encima. Porque Valeria me las debía. Y yo cuando puedo me las cobro. Usted está viendo, comisario. Yo soy inocente. Usted está metido en un lío conmigo. Me dé unas disculpas. No tan rápido, señora Laya. A mí me sigue pareciendo sospechoso que María le venga como una corderita a sacrificarse por usted. ¿Por qué ahora? Él cree que usted me está pagando para que yo me acuse. Pero no es así. Yo tengo mis razones. Y si no es el dinero, ¿qué razones son esas, Marlene? ¿Qué razones pueden ser? Son bastantes años de cárcel. Yo lo sé. Y nunca esperé que la señora Imperio pasara por esto. Y por eso estoy aquí, confesando todo. Después que Lenny murió, yo no me quiero quedar con esa culpa. Yo lamento todo esto que ha pasado, pero quiero que sepa que yo no olvido un gesto como este. Gallardo, yo no sé si tú te has dado cuenta a lo que yo vine, pero yo vine a pedirle perdón a la señora. Y tú eres policía, ¿ves? Y yo, no sé, pedí perdón delante de un policía. Está bien, está bien. Tienes diez minutos, Marlene. Únicamente diez minutos. Ahora sí, Marlene. ¿Cuánto quieres por esto? Ay, el señor Ignacio está muy mal, Valeria. Parece que sí. Pero sea lo que sea, Coromoto, no te separes de Lleny ni por un instante. Mira, te voy a dejar a cargo de todo. Confío en ti. Cualquier cosa, bueno, llamas a la Leona en extrema urgencia, ¿ok? No, tranquila, yo no voy para ningún lado. Total, ya yo vivo aquí. Mi amor, pórtate bien, ¿sí? Mami, yo regreso. Te quiero mucho, te amo, te amo, te amo, te amo. Mira, Coromoto, te puedo pedir un favor. No le comentes a nadie lo que está pasando con Ignacio. Valeria, mija, ya está todo listo. Mira, el doctor González llamó y nos está esperando. ¿Va? Marilín, ya deja de predicarme tu buena fe, porque son diez minutos y ya han pasado cinco. Yo necesito que tú me expliques todo, con dibujitos, si es necesario, porque a mí tanta nobleza no me cabe en la cabeza. Yo lo sé. Esa palabra nobleza no está en su diccionario, pero yo hace poco sentí una luz. Ah, una luz. Sí, una luz y una lección que me dio Valeria. ¿Usted sabe algo, señora? Yo he odiado en mi vida. Pero también sé que usted es inocente de la golpiza que yo leí a Valeria. Valeria, pero usted la quería ver bien lejos y asustada. ¿Y qué más sabes, iluminada? Que Imperio Laya no es una santa. Que cuando nos encontramos, nos reconocimos. Que las dos hemos dormido con el odio pegado en el cuerpo. ¿Qué fue lo que te propuso esa mujercita? ¿Qué van a hacer? Nada. Si yo vine acá es porque quiero cambiar y ella no tiene que saber cómo lo estoy haciendo. Y no lo hago por Valeria. Lo hago por mí. Por mi paz. ¿De cuánto estamos hablando, Marilita? ¿Tú quieres que yo rompa el papelito que me firmaste? ¿Quieres dinero? No, Imperio Laya. La vida no siempre es lo que tú quieres ver. No todo tiene un precio. ¿Y sabes algo? Yo no te voy a cobrar por lo que te voy a decir. Valeria Aguirre es tu hija. Ah, dime la cosa. Eso quiere decir que tú también formas parte de esa estafa. No se trata de una estafa, señora. Es su vida. Y usted tiene que aceptarla y entender que el odio es ignorancia. Que el odio la saca del camino. Y ella está en la vía. Y es su hija. Búsquela. Sálvese. Acéptela. ¿Cuánto quieres, Marilita? ¿Cuánto? Yo te puedo ayudar. Yo misma voy a romper el papelito que me firmaste. Y te voy a ayudar. Porque yo no olvido. Porque yo se doy las gracias. Pero con mi vida no te metas. Valeria no es mi hija. Y mi vida no te compete. Así que... Acabá nunca, Marilín. Y mucha suerte en la cárcel. Porque te la mereces. Qué lástima me da, señora. Y usted con tanta clase. Pero resultó más ignorante que ella, que yo. ¿Y sabe qué? Prefiero el encierro de una cárcel que el que usted tiene obligado en el pecho. Miguel, no sé qué hacer por mi mamá. Pareciera que esta situación no tuviese salida. Yo solicité una medida sustitutiva de libertad. Bueno, y eso está bien mientras dura el embarazo, pero ¿y después? Bueno, yo no puedo asumir una defensa sabiendo que es culpable. Entiéndeme, Alejandra, por Dios. Mira, yo después no puedo hacer más nada. Y además después de saber que... Por Dios, ella lo asumió delante de mí, que lo hizo. Sí, lo hizo porque te ama, Miguel. Porque te ama. Te ama a mordiscos, a patadas, a su manera. Porque lo aprendió a hacer así, pero te ama. Mi mamá es como la tierra. Te da agua, te da alimento, pero también tiene rayos, fuegos, tormentas. ¿Eso no es amor? Sí, es amor. Es un amor equivocado. Un amor infeliz, pero es amor. ¿La estás justificando? No, Miguel. Yo lo que quiero decir es que... Mi mamá es capaz de cometer cualquier locura. Ella está esperando un hijo tuyo. Alejandra, escúchame. Yo viví de un deber. Yo debí entender a patadas que no debía hacerme daño. Pero amas a Valeria. Valeria no me espera. Y lo que estoy haciendo es por mí. Por mí. Entiéndeme, Alejandra. O sea, yo me voy a ocupar desde el bebé que tu mamá está esperando, de mi hijo con Imperio, de su embarazo, pero lejos. Miguel, mi mamá es capaz de hacer cualquier cosa para no perderte. Estás poniendo en riesgo a Valeria. Ella es su hija, por Dios. Sí, pero jamás lo va a aceptar. Miguel, por favor, entiende. Tú estás en el medio. Miguel, por favor. No la vayas a dejar todavía. No la vayas a dejar ahora, por favor. Lo siento, Alejandra. Pero yo no puedo estar con Imperio. Y esto... Esto es definitivo. Yo me voy. Sé que te di muy poco y de esta noche ya no consigo vivir si no es contigo. Ah, pues, ¿otra vez? ¿Y hasta cuándo? ¿Hace falta más? Ya ustedes saben que yo le pagué a este tipo. ¿Y entonces? Las preguntas las hago yo, Marilyn. Ok, tranquilo. Quédate. ¿Será que me puedes buscar una persona?